Gracias. Gracias. En vista de los cambios que se están dando a nivel internacional con respecto a las zonas de producción y consumo, lo cual, como ustedes saben, esto tiene implicaciones en las cadenas de suministro. Entonces, mi presentación se titula el 2025 Americas Insight, oportunidades logísticas frente a un nuevo orden industrial. Pueden ustedes contactarme a través de diferentes medios y en la parte de abajo ustedes pueden ver mi página de internet personal. Bueno, un poco sobre mi trayectoria, como el doctor Giovanni Lizárraga ya lo ha comentado, soy miembro fundador y fui el primer presidente de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Yo actualmente me desempeño como investigador y director técnico del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística del Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, tengo un doctorado en Transporte y Sistemas Logísticos por la Universidad de París, dos maestrías y una especialidad en logística y transporte. Bueno, he desarrollado mi actividad a lo largo de más de 15 años y desde luego, pues con todo gusto yo los invito a visitar mi sitio web personal y a contactarme a través de mi Twitter y, si no, a través de LinkedIn. Con mucho gusto estoy a su disposición para seguir ampliando la discusión que espero surja como resultado de esta presentación. ¿Cómo citar esta presentación? Digamos, si en algún momento ustedes tienen necesidad de hacerlo en sus trabajos de investigación, bueno, esta es la manera en la que pueden citarlo. La presentación va a estar disponible en la, pues en el sitio YouTube de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, de la cual por aquí les dejo el enlace. Bueno, debo decirles que este, esta presentación es derivada de un trabajo documental, obviamente desde la perspectiva de mi experiencia personal, pero muy soportada por una encuesta exploratoria a nivel nacional que se desarrolló al enviarse a 300 especialistas en logística, transporte y comercio exterior. Se envió solo durante una semana, sin embargo, recibimos una buena tasa de respuesta que fue del 19%. Posterior a esta semana seguimos recibiendo información, pero en realidad ya, digamos, mucha de ella era compatible con la que habíamos recabado. Por lo tanto, nos quedamos con el resultado, los primeros resultados que recabamos. Simplemente como información sobre esta encuesta, el 59% de los que respondieron, pues eran empresarios, tenían una actividad empresarial. El 21% eran profesionales en el área logística y 19% pues eran académicos. ¿En dónde se ubicaban ellos? Bueno, el 44% en el norte de nuestro país, el 31% en el centro y el 25% en el sur del mismo. Muy bien, pues esta presentación la he organizado alrededor de cuatro puntos principales. Quisiera comenzar con algunos elementos que nos permitan tratar de responder a esta pregunta. ¿Continentalización de las cadenas de suministro? ¿Es eso lo que vamos a estar viendo ya en los próximos meses y años? Luego, quisiera invitarlos a que revisemos lo que sería la perspectiva de atracción de eslabones de cadenas de suministro a México. La perspectiva que se tiene también sobre esto, pero ya a nivel Latinoamérica. Y finalmente cerrar con algunos comentarios finales para posteriormente ponerme a sus órdenes para preguntas y respuestas. Pues bien, iniciando con esto, la pregunta que les planteaba es, ¿realmente estamos frente a una continentalización de las cadenas de suministro? Pues para eso es importante establecer un contexto general y en este contexto general, pues podemos estar de acuerdo que el COVID-19 realmente nos presentó lo frágil que es nuestra organización de la producción y consumo a nivel global. Y esto, pues porque hemos visto cómo los mercados de consumo son dependientes de zonas de producción muy lejanas, ¿no? En realidad hay poca integración de los productores locales y no estoy hablando solamente de México, sino en las diferentes regiones. En realidad, incluso se habla que las cadenas de suministro globales son adictas a China, ¿no? Porque muchos de los eslabones productivos se encuentran en aquel país. Por otro lado, a lo largo de este tiempo, con una lógica muy racional de ahorro de recursos, se ha buscado hacer cadenas de suministro más adelgazadas, ¿no? Estas que dependan menos de grandes inventarios. Esto ha sido posible porque se ha incrementado la confiabilidad de los tiempos de viaje en el transporte. Sin embargo, en esta búsqueda se ha llegado a un, pues, un esquema denominado o que podríamos denominar Lean Radical, ¿no? Radical Lean. Y esto lo que implica es que estamos combatiendo de manera feroz a los inventarios, lo cual, ante las interrupciones, a muchas empresas las ha dejado desprotegidas. Entonces, es un tema importante a revisar. Por otro lado, también está el hecho de que la mayoría de las empresas no tienen claridad sobre dónde se ubican los proveedores dentro de la cadena de suministro a la que pertenecen. Es decir, muchos de ellos, desde luego, conocen dónde están ubicados sus proveedores, ¿no? Y en ocasiones también habría que revisarlo porque muchos de ellos conocen dónde está la dirección de facturación de ese proveedor, pero no forzosamente saben dónde está la planta productiva de la cual son abastecidos. Ahora, una cosa es conocer dónde está ubicado mi proveedor y otra es conocer dónde está ubicado el proveedor de mi proveedor o el proveedor del proveedor de mi proveedor. Y eso es lo que ha resultado en una complicación para poder medir qué tan resiliente es la cadena de suministro dentro de la cual el tal eslabón, X eslabón, está haciendo parte. Es muy importante entonces conocer también esto, preocuparnos por tener una visión de dónde está ubicada la organización dentro de una o varias cadenas de suministro en las que participa. Por otro lado, también se pudo constatar que hay una baja digitalización integral de las cadenas de suministro. Una cosa es tener algunos procesos digitalizados y otra es realmente tener una cadena de suministro integral que me permita, pues, reorganizarla de manera más ágil frente a estas interrupciones, ¿no? También algo muy importante que se ha denotado es que, pues, realmente necesitamos profesionales de la logística con competencias y habilidades de clase mundial. Esto porque es importante ante interrupciones como la que se generó a través del COVID-19, tener las capacidades para dialogar, colaborar con otros profesionales a nivel global y reestructurar los flujos de tal manera que se mantenga la operatividad de las organizaciones. Ahora, también estuvimos mal preparados porque en realidad tenemos una visión sobre las cadenas de suministro que es muy lineal. Ahora, esto ya sería ganancia en realidad porque muchas empresas ni siquiera tienen un mapa de la cadena de suministro dentro de la cual están participando. Pero, aún así, es importante reconocer que esta visión lineal en realidad no es la que en el mundo real está operando. En este sentido, la Universidad de Oxford, a través de su Centro para la Complejidad, en 2016 publicó un documento muy interesante. Hicieron un análisis de lo que sería la, entre comillas, cadena de suministro para una planta de Toyota. Y lo que descubrió fue esta fotografía que ustedes pueden ver ahí. Es una red compleja de abastecimiento en realidad, ¿no? Donde estamos viendo que los diferentes componentes a su vez tienen subredes que tienen, pues, digamos, una estructura que es más bien de redes complejas. Esto, si lo pudiéramos revisar como una red, desde el punto de vista de las interacciones en una red social, se asemejaría más, en realidad, a lo que creemos que es una cadena de suministro. En fin, podemos ver que nuestra realidad, en lo que es cadena de suministro, está transformándose muy rápidamente. Pero bueno, en realidad, desde el punto de vista operativo, los cambios ya venían, pues, haciendo inconsistente esta visión lineal de la cadena de suministro. Según un informe anual de Evenwatch, en 2018, pues, ellos ya contaban que había alrededor de 2,696 eventos a nivel global que estaban generando interrupciones en la cadena de suministro. Y reportaban que había un 36% de aumento, ¿no? Entonces, realmente, esto significaba que había más de 7 eventos de interrupción por día. Entonces, realmente, estamos ante una situación que no es excepcional, sino que estamos teniendo interrupciones muy frecuentes. Y claro, luego existen estos llamados cisnes negros, como es el caso de COVID-19, que generan interrupciones mayores. Pero con esto, lo importante es extraer que tenemos que estar preparados para las interrupciones. Ahora, como causas de estas interrupciones, reportan en un estudio de Resilink, Evenwatch, en 2019, que la causa principal son incendios en empresas, ¿no? En plantas de producción, lo que están generando interrupciones. Hay otros causantes, pero principalmente son incendios en las plantas de producción. Ahora, respecto a en qué meses es cuando más se presentan estas interrupciones, podemos ver que hay un pico en el mes de julio, en el verano. Pero, en realidad, el pico mayor está en octubre, ¿no? Y probablemente, pues, tenga que ver con estos, con los cierres de año, ¿no? En fin, las causas ya específicas es un tema muy interesante a explorar, pero ya nos muestra la importancia de las interrupciones. Ahora, por otro lado, con respecto a esta potencial continentalización de las cadenas de suministro, debemos también analizar el aspecto geopolítico que está afectando las cadenas de suministro. Como ustedes conocen, desde hace ya varios años, China está involucrada en lo que es, pues, la estructuración de lo que se denomina la nueva ruta de la seda. Y ustedes pueden ver en esta gráfica tanto su vertiente terrestre como su vertiente marítima. Esto, pues, es una, digamos, un elemento que ha estado transformando las cadenas de suministro. De hecho, es uno de los elementos que China está, digamos, desplegando para tomar un rol más importante a nivel global. Y, pues, ya vemos algunas consecuencias por ahí. Este mapa, creado por el profesor Paracana de la Universidad Nacional de Singapur, nos muestra la, pues, digamos, organización de las cadenas de suministro, donde hay dos principales polos a través de los cuales se pueden observar los flujos, ¿no? Es claro que la infraestructura de transporte y logística es un elemento clave para crecer económicamente. Sucede que no todos los países lo ven de esta manera o se invierten en un desarrollo, este, de la misma, con la misma intensidad. Sin embargo, pues, este, podemos ver incluso que a lo largo de la historia esto ha sido un elemento clave para las, digamos, potencias nacientes. Y el profesor Paracana nos dice, bueno, para los romanos, los otomanos, los rusos y los británicos, la infraestructura de transporte fue una herramienta esencial para la conquista. Y nos dice, bueno, esto es igual para la China de hoy, que busca posicionarse a nivel mundial. En realidad, también hay que, este, revisar que actualmente las potencias nacientes no están buscando conquistas territoriales. Realmente esto, pues, ya los últimos conflictos han mostrado que es inviable. Realmente, en el caso, por ejemplo, de China, más bien está buscando controlar las infraestructuras y las cadenas de suministro para tener influencia, ¿no?, y abrirse paso como una nueva superpotencia. En este caso, pues, se dice que China busca ser un poder económico, no un poder colonial. En fin, que desde el punto de vista geopolítico, es importante identificar que, pues, mientras se tenía un drama con el tema de las elecciones en Estados Unidos, el presidente de China, pues, digamos, presentó lo que sería la estrategia económica a través del plan quinquenal. Y lo que se puede detectar ahí es que se están preparando para una nueva, pues, guerra fría, ¿no? Y esto es porque, pues, tienen una preocupación respecto a cómo van a estar siendo ya percibidos por Occidente. Entonces, para ello, lo que están buscando es desarrollar, desplegar un nuevo patrón de desarrollo a través de un ciclo a nivel nacional y un ciclo internacional. Ellos le llaman el ciclo, la circulación dual, ¿no? Esto se refiere a buscar una producción y consumo de nivel nacional y otra internacional con los países en donde ya tienen un posicionamiento, sea por un acuerdo comercial o por inversiones. Pero no están esperando, digamos, tener un crecimiento tan importante como lo tuvieron los últimos años. En realidad, se puede identificar que este enfoque de la circulación dual, pues, está demostrando una, pues, una visión un poco pesimista, digamos, de las autoridades en China respecto al crecimiento futuro. Y esto es porque están esperando que Estados Unidos y sus aliados le empiecen a negar a China la tecnología que necesita para que en el 2050, como ellos se veían a sí mismos, lleguen a ser un país socialista moderno, ¿no? Y, en todo caso, una superpotencia que pueda rivalizar con Estados Unidos. Es decir, que ellos esperan que todo este tiempo, digamos, en donde los países occidentales estuvieron permitiendo, pues, que su tecnología fuera copiada, replicada e incluso mejorada, termine y con ello exista una escasez de acceso a esas tecnologías. Por lo tanto, están en el entendido, tienen claro, que van a tener que desarrollarlas ellos mismos, ¿no? Ahora, por otro lado, algo que también influye en este enfoque o esta perspectiva potencial de continentalización de las cadenas de suministro son, pues, las cadenas de suministro extendidas a nivel global, los riesgos que esto genera, ¿no? Incluso el 9 de diciembre del 2020 pasado, este, el buque portacontenedores One Opus atracó en el puerto de Kova en Japón, pero después de haber sufrido, pues, una, pues, un importante daño como resultado de un evento natural. Se estima que 1,816 contenedores cayeron por la borda y de ellos 64 contenían mercancías peligrosas, en donde se incluían juegos artificiales, baterías y etanol líquido. Entonces, estamos viendo que no solamente esto generó un impacto económico, porque las reclamaciones, pues, espera que superen los 50 millones de dólares, sino que también un daño ambiental. Esto es una consecuencia de esas cadenas de suministro tan extendidas que, bueno, ahora, pues, nos estamos preguntando si realmente es necesario y no podríamos resolver este reto de otra manera. Finalmente, estos riesgos, al llevar a cabo la regionalización, la continentalización de las cadenas de suministro, pues, se pretende que pudiera ser, vamos a decirlo así, evitable. Y, bueno, con esto, además, sin olvidar lo que estamos viviendo actualmente, se mantiene la pandemia de COVID-19. Entonces, se espera que estas recurrentes olas de COVID-19, pues, generen desbalances en las cadenas de suministro. Es decir, lo que denominamos el efecto látigo inverso y el efecto sombrilla. El efecto látigo inverso, como ustedes saben, con una variación en el consumo, en los mercados finales, se va propagando a través de la cadena de suministro de tal manera que impacta en los proveedores. No solamente esto, sino que también, debido al COVID-19, puede surgir este efecto, pero encontrarse con que plantas en el punto de producción están cerradas y con ello generar el efecto sombrilla. Algo que vimos, de hecho, en el caso de la producción y transporte de combustibles. Si recuerdan, en algún punto hubo incluso buques de transporte de combustibles que estuvieron varados porque fueron cargados de combustibles, pero después no pudieron ser descargados. Entonces, este efecto sombrilla es la acumulación, el inventario, digamos, de algún producto que queda a la mitad dentro de la cadena de suministro. En fin, que según AT Kearney, el 17% de la producción de China ya no llegó a Estados Unidos. Ya se empieza a ver que esta producción que genera China, pues tiene también un destino en el ámbito nacional. Es ahí donde surge entonces la pregunta de si México puede ser lo que se ha dado en llamar la nueva China. Y bueno, este enfoque, esta imagen de que México va a crecer tanto como China en su momento, pues uno de los principales promotores fue Donald Trump. Esta es una nota que aparece en el financiero en el año de 2014. Y bueno, no parece ser que todavía sea el caso, pero bueno, se ha retomado, ¿no? Actualmente, en esta nota de septiembre de 2020 y en otras notas que pueden encontrar ustedes sobre la internet, van a darse cuenta de que existe este potencial paradigma. Pero, pues de esto, ¿qué tanto puede ser posible? ¿O qué necesitamos hacer para materializarlo? En fin, que se lanzó este estudio desde la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, AC, a diferentes tomadores de decisión, también personal que está en la academia y tomadores de decisión públicos con varias preguntas, ¿no? Una de ellas es, pues, ¿cuáles son las oportunidades de México para atraer nuevos eslabones de cadenas de suministro globales? Antes de presentarles los resultados, bueno, también podemos encontrar notas que incluso desde 2019 ya altos directivos de Foxconn, esta empresa que es un contract manufacturer que trabaja para empresas como Apple y otras, ellos ya preveían que debido a los riesgos que se generarían en Asia, tanto por los largos trayectos y otros, le iban a dar mucha importancia o más importancia a las plantas que están en México para surtir el mercado de América del Norte. Entonces, en este sentido, ellos hablaban de que iban a organizarse en dos conjuntos de cadenas de suministro. Una para, este, suministrar al mercado asiático creciente, digamos, en el caso de China, liderado por China, y el mercado de América del Norte liderado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues, ellos ya veían las tensiones comerciales que estaban creciendo y, pues, buscaban, digamos, prepararse. Ahora, esto no es nuevo. Toyota, desde el 2011, como resultado del tsunami que sufrieron, Toyota empezó a revisar cuál sería la mejor estrategia para mantenerse operativo, para fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro. Uno de ellos fue, pues, estandarizar, ¿no? Estandarizar componentes que los consumidores no perciben en los productos, es decir, estos componentes que van, digamos, al interior del vehículo y que, por lo tanto, desconocemos realmente si son similares o no a otras marcas. Entonces, hicieron un acuerdo con otros ensambladores japoneses para, desde el diseño, ponerse de acuerdo y establecer componentes que permitieran, en caso de que algún proveedor fallara, pudieran, el proveedor de otra marca, surtirle a X empresa ensambladora del mismo componente. Al mismo tiempo, también, para mitigar los riesgos, buscaron ver la opción de incrementar los inventarios en los proveedores y, al mismo tiempo, desarrollar tecnologías de materiales que permitieran fabricar componentes, digamos, con materiales alternativos, ¿no? Pero, claro, garantizando la calidad y seguridad de, pues, digamos, los productos que estaban o que están fabricando. Y, al mismo tiempo, buscaron o están en esta perspectiva de hacer cada región independiente. Entonces, si se dan cuenta, pues, esto ya se venía manejando como un enfoque, digamos, ganador para, este, reducir costos, reducir impacto ambiental, pues, sobre todo, mantenerse operativo, es decir, incrementar la resiliencia de las cadenas de suministro. En este sentido, la respuesta de los entrevistados a través del estudio que ya les he comentado, fue que si México está listo para aprovechar la oportunidad y mencionaron, claro que sí, se tiene una localización privilegiada con accesos marítimos estratégicos, el empresariado está disponible para las inversiones y asociaciones, se espera que, bueno, los gobiernos estatales y locales con la experiencia que han adquirido de otras olas de instalación de empresas industriales, ahora, pues, sea más ágil el proceso. También se estima que hay un sistema logístico desarrollado, que se tienen recursos humanos calificados, que la propiedad intelectual es segura, con la nueva firma del T-MEC, pues, se garantiza una propiedad intelectual en toda la región y que, bueno, los costos laborales aún son competitivos. En realidad, bueno, pues, para México el near-shoring es un buen negocio y, por lo tanto, pues, hay el incentivo necesario para que los diferentes actores se pongan de acuerdo y, pues, capten esta nueva potencial oportunidad. Además, México ya desde hace años ha estado preparándose con diferentes acuerdos comerciales que facilitan, pues, la instalación y exportación desde México como una plataforma logística. Empresas como Volkswagen reconocen esas facilidades, ese potencial, pues, digamos, que tiene México para volverse una plataforma logística de clase mundial. Por su lado, la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, pues, resalta la calidad de las infraestructuras, en este caso, la conectividad intermodal de México, en todo caso, Asia y desde Estados Unidos y Canadá, tiene una eficiencia, pues, de las mejores a nivel mundial. Y, bueno, algo que hay que destacar es que el servicio intermodal en México ha ido mejorando gracias a la implementación del PSR, ¿no?, que se conoce, que es, pues, la programación de precisión y esto ha mejorado, pues, que la confiabilidad en los tiempos de viaje se incremente. Del mismo modo, se han incrementado corredores domésticos muy importantes para la conectividad de las rutas. Se tiene ya la reapertura de un servicio Manzanillo-Silao y, por otro lado, el servicio Topolo-Bampo a La Paz a través de una alianza entre Ferromex y Baja Ferris y, bueno, actualmente ya se van a tener a las dos grandes ferroviarias en Berracurus. Por lo tanto, pues, vamos a tener una competencia, una sana competencia que, pues, espera beneficie a los usuarios, ¿no? Por otro lado, también se tiene el proyecto transísmico donde la parte ferroviaria, pues, tiene un rol muy importante a jugar. Dentro de las otras preguntas que se estuvieron haciendo sobre qué hacer, ¿no? Pues, la pregunta en concreto es, ¿qué debería hacer el país para incrementar sus posibilidades de obtener una mayor proporción del Nurturing Global? Pues, las respuestas fueron, primero que nada, fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con la, pues, reducción de la, digamos, el aseguramiento de que se van a reducir tomas de carreteras, cierres de vías, ferroviarias, la corrupción, etcétera, ¿no? Los diferentes aspectos que un Estado de Derecho podría, pues, reducir, eliminar. Por otro lado, favorecer la competencia, ¿no? A través de políticas públicas, favorecer el emprendimiento, la adopción de tecnología. Algo importante también es que alinear las políticas de inversión de tal manera que tanto a nivel federal, estatal, como local, se tenga una misma visión de la importancia que es atraer estas inversiones y facilitar, digamos, los procesos. También se menciona que es importante promover activamente las oportunidades que México está ofreciendo para que se conozcan a nivel global. Al mismo tiempo, certificar en logística a los profesionales que están en el sector público y privado de tal manera que haya una, por así decir, una estandarización en lo que son los conceptos de logística, en lo que es la importancia de la logística para tomar decisiones. Si bien logística es una palabra que ya se ha mencionado mucho desde hace tiempo en México y América Latina, en realidad, pues muchos profesionales todavía tienen conceptos muy diversos que hacen que, pues digamos, a veces la coordinación no sea tan eficiente como se esperaría. También es importante, mencionan los, las personas que respondieron a la encuesta, que se identifiquen los nichos de oportunidad para que las pymes puedan, digamos, entrar ahí, invertir, proveer de lo que se requiere y de esta manera anclar a estas nuevas, pues, inversiones que se tengan, ¿no? Y un tema importante, desde luego, pues es garantizar la seguridad de los principales corredores de carga del país para que estos productos puedan ir a nivel, pues digamos, internacional donde tengan que, a donde tengan que llegar. Al mismo tiempo, pues como les comentaba, este tema de unificar el concepto de logística y cadena de suministro es muy importante y tenemos el caso de China. China, previo a toda esta, digamos, explosión de las exportaciones, tuvo un programa donde la meta era certificar en logística a 10 mil profesionales involucrados en los diferentes, digamos, eslabones de las cadenas de suministro para que de esta manera tuvieran una misma visión, los mismos conceptos y pudieran, pues digamos, coordinarse de mejor manera. esto permite además consensuar la logística como un sistema transversal y pues valorar su importancia en lo que es el desarrollo regional competitivo y sostenible. Algo también importante que mencionaron es que es pues algo ya crucial el que se tenga una colaboración público-privada, es decir, la inteligencia colectiva en logística, que podamos colaborar entre los diferentes actores para poder, digamos, alcanzar las metas que estamos planteándonos. Adoptar la perspectiva de enfoque llamado supply chain clustering. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que buscar agrupar eslabones de la cadena de suministro para ser más eficientes y sobre todo porque cuando estamos hablando de resiliencia de la cadena de suministro, los clústeres industriales pueden ser esos, digamos, eslabones más grandes de una cadena de suministro que permitan contener las interrupciones a través de los proveedores locales. Vamos a ver más adelante un poco más de detalle sobre esto. Y por otro lado, desarrollar la inversión y mantenimiento de las infraestructuras considerando su valor logístico, es decir, también clasificar, identificar a esos segmentos de infraestructura que son importantes para mantener una confiabilidad logística y que esto sea un elemento clave para decidir las inversiones en nueva infraestructura y en el mantenimiento de la que ya se tiene. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, pues digamos, ya de manera muy concreta en el estudio que hace Banco Mundial y que publica cada dos años de Logistics Performance Index se muestra a México en la media tabla de manera recurrente, ¿no? Y esto es porque en realidad en México se tienen costos inducidos muy altos, ¿no? Estos costos inducidos tienen que ver con la falta de gobernanza y coordinación entre los diferentes actores, tienen que ver con la baja confiabilidad en los tiempos de tránsito que impacta en tener mayor inventario, en penalizaciones, por demoras, etcétera, y también en la falta de agilidad en los procesos de facilitación del comercio exterior. En realidad, quisiera yo decirles que cuando se nos mencionó que iba a construirse un muro entre México y Estados Unidos, pues claro, generó mucha controversia, pero quiero decirles que desde hace años existe ese muro para el tema logístico por lo menos y este no se mide en metros de altura, se mide en nivel de confiabilidad de los tiempos de entrega. En realidad, pues digamos, el muro está dado por la incertidumbre que existe en los tiempos de cruce entre los dos países. Al no tener certidumbre en los tiempos de cruce entre los dos países, pues lo que se genera es que en ambos lados de la frontera se tengan que tener inventarios de seguridad y esto, pues desde luego, son sobrecostos que deben absorber los diferentes actores de la cadena de suministro. Ahora, este muro tiene diferentes alturas. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas que tienen certificaciones de seguridad, que tienen tecnologías, que tienen efectividad en su organización logística, en realidad sobrevuelan ese muro. Es decir, para ellas no existe. Y les comento esto porque justamente en un estudio que hicimos hace algunos años donde participaron investigadores de instituciones de Estados Unidos, Canadá y desde luego México, en una de las entrevistas que hicimos a un responsable de logística a nivel global de una empresa automotriz ensambladora, le preguntamos sobre la problemática que le generaban, que le generaba a ellos la incertidumbre en los tiempos de cruce. Y, bueno, esta persona nos decía, para mí no existe esa incertidumbre. Claro, porque es del tipo de empresa que tiene certificaciones, eficiencia organizacional, pero tiene acuerdos también apoyados por los diferentes gobiernos, de tal manera que sus embarques pasan sin mayor problema. Pero hablando de las pequeñas empresas, pues obviamente esto es muy diferente. Entonces, ahora, dentro de esas pequeñas empresas hay algunas que se están preocupando por certificarse, por adquirir tecnologías, pero hay otras que piensan que van a reducir costos al no pues invertir en estas certificaciones de tecnología, recursos humanos de clase mundial y en realidad terminan pagándolo con demoras, con partes de mercado que les van ganando sus competidores y en ocasiones pues esto lo pagan hasta con su bancarrota. Entonces, bueno, ¿qué es la acción típica que se ha llevado en América Latina en general para tratar de mejorar el desempeño logístico de los países? Bueno, se tiene esta estrategia que he denominado la del genio coyote donde pues lo que se busca digamos es que se plantea una ambición y se busca que a través de un plan nacional de logística se genere un gran cambio y que este plan a través de lo que se define en él pues se va a digamos a llevar a cabo a través de programas operativos y de implementaciones y que esto permita pues capturar digamos la oportunidad que es mejorar el desempeño logístico. Sin embargo, hemos visto que al menos en nuestra región este plan pues pocas veces pues permea a nivel táctico y operativo en cuanto a mejorar a la logística. Desde luego tiene un impacto pero realmente pues no ha tenido el impacto que en otros países como Corea del Sur ha tenido. Entonces, en ese sentido pues pensamos que una estrategia ganadora al menos para nuestra región sería una estrategia de inteligencia colectiva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero que es importante tener unidades de innovación rápida tanto en el sector público como en el sector privado de tal manera que se identifiquen áreas de oportunidad. Esas áreas de oportunidad una vez que se tengan identificadas pues la idea es que se haga un prototipo de solución para esas oportunidades. Establecer un equipo de trabajo que tenga desde luego los incentivos adecuados para que pues ellos puedan hacer pilotos pilotos de soluciones mínimas viables. Una vez que se hacen estos pilotos es posible pues no solamente aprender sobre pues qué es lo que está causando esa oportunidad ¿no? Sino que también se obtienen datos y esos datos son los que permiten llevar ante los tomadores de decisión la prueba de por qué es importante digamos mejorar esa área de oportunidad porque es importante capturar esa área de oportunidad. Con esos datos se puede comprobar cuál es la importancia y tener una aprobación colectiva que permite entonces masificar esas soluciones y con ello pues alcanzar la meta. Un ejemplo de esto es el Logistics Lab que se desarrolló en la ciudad de Querétaro y el cual involucró actores públicos y privados con una meta muy específica a través de un piloto y al ganar esta información pues se pudo establecer una solución que puede ser masificada a otros en este caso centros históricos de pues México e incluso a nivel internacional. Entonces bueno la propuesta es ir más bien desde la detección de oportunidades obtener datos ¿verdad? a través de los prototipos a través de las soluciones mínimas viables y con ello ir digamos hacia arriba para establecer las líneas estratégicas que permitan la mejora. Ahora de manera específica sobre acciones que se podrían llevar a cabo impactan en el desarrollo económico en la innovación en la resiliencia de las cadenas de suministro pues está el supply chains clustering que vamos a revisar. ¿De qué se trata esto? Bueno se trata de agrupar cadenas de suministro locales y ayudarles a que se inserten en cadenas de suministro globales a través de un eslabón articulador. Ese eslabón articulador puede ser un operador logístico de alto desempeño puede ser un productor ¿no? de algún componente que aglomere a los productores globales y este a su vez ya conecta con las cadenas de suministro a nivel global. Un ejemplo son por ejemplo los fabricantes de arneses los fabricantes de arneses proveen no solamente a la cadena de suministro automotriz sino también a la cadena de suministro aeroespacial y ellos requieren de un sinnúmero de proveedores locales entonces esto podría ser un ejemplo de cómo proveedores locales a través de un fabricante de arneses por ejemplo podrían conectar con cadenas de suministro globales y no solamente una sino varias ¿no? Un ejemplo de la importancia de implementar este tipo de enfoques lo podemos ver a través de esta información que nos comparte la FEMIA y el Cluster para la Innovación Logística de Querétaro donde podemos ver cómo estas grandes plantas que se localizan en México bueno tienen solucionado su problema de proveeduría porque cuando ellos vienen pues traen también al Tier 1 pero sin embargo cuando vemos los siguientes niveles de proveeduría nos damos cuenta de que la proveeduría local no está pues aprovechando esa gran oportunidad que ofrecería estar conectado con estas grandes empresas que se instalan en México es así entonces que bueno algo que nos parece fundamental desde el punto de vista privado y público sería desarrollar ya los mapas de las cadenas de suministro necesitamos mapear esas cadenas de suministro para saber dónde están ubicadas en una cadena de suministro global las instalaciones que se encuentran en un determinado territorio esto sirve para el sector público identificar digamos cuando una interrupción en una región lejana va a afectar o no a las plantas que tiene localizadas en su territorio uno de los grandes problemas como les comenté fue con esta pandemia de COVID-19 es que muchos digamos gobiernos no conocían si iban a ser impactados hasta que pues fue demasiado tarde el sector privado también las empresas en ocasiones no saben dónde están ubicados los proveedores de los proveedores y esto les mantiene digamos ciegos ante una potencial interrupción en el flujo de abastecimiento entonces es muy importante tanto para las autoridades como para las empresas tener estos mapas en donde puedan ubicarse y establecer entonces cuando sea el caso qué tanto van a ser impactados por fenómenos naturales o fenómenos generados por el hombre en este sentido algo muy importante digamos es institucionalizar la logística dentro de las organizaciones públicas como privadas es decir tomar a la logística con la seriedad que se requiere con la capacitación necesaria que es importante para tomar mejores decisiones y no solamente como una palabra digamos que vamos a utilizar para promover proyectos o para ganar posicionamiento en realidad a través de estas unidades de innovación rápida en logística tanto en el sector público y privado y ahora incluyendo los militares porque bueno están tomando control de varios eslabones importantes de las cadenas de suministro pues globales vamos a decir y la academia entonces es importante que todos los actores cuenten con estas unidades de innovación rápida que permitan identificar las áreas de oportunidad sobre las cuales se puede generar estos prototipos de solución de los cuales hablaba anteriormente bueno sobre la pregunta a estas estos 300 expertos en logística y comercio exterior ya más con el enfoque de facilitación se les preguntó debería México lanzar más iniciativas de facilitación comercial para agilizar sus fronteras en puertos en aeropuertos y la respuesta fue no sólo en las fronteras también en zonas urbanas es decir facilitar procesos en zonas urbanas porque las cadenas de suministro cuentan entre sus costos un 30% cuando ya se trata de la distribución urbana de mercancías también mencionaron que es importante capacitar al personal militar en cuanto a la logística del comercio exterior para que esto facilite la comunicación con los actores del comercio exterior importante también la digitalización de los procesos para mejorar la transparencia y la confiabilidad de los tiempos de respuesta ahora otra pregunta fue pues ¿qué debería hacer México para optimizar su logística del transporte? y bueno de manera general y coincidente es incrementar la confiabilidad en tiempo y costo y para ello mencionaron desarrollar corredores de transporte de carga articulados por un sistema de plataformas logísticas y por el otro lado desarrollar un sistema de inteligencia colectiva para hacer frente en conjunto ante los constantes y dinámicos retos logísticos entonces si se dan cuenta pues aquí estamos viendo ya la aparición la detección de un área de oportunidad para colaborar entre los diferentes actores y nos damos cuenta pues digamos que cada uno por su lado no va a alcanzar el desempeño logístico que podría lograr si colabora con otros actores también se mencionó que es importante mejorar la capacitación y certificación de los recursos humanos para que realmente la toma de decisiones en un contexto cambiante a nivel global pues sea de clase mundial y por el otro lado pues también se señaló que más que nunca es importante contar con sistemas informáticos para intercambiar experiencias los retos conocimientos en logística de tal manera que el sector logístico avance más rápido en la maduración y pueda estar preparado ante las diferentes interrupciones que muy probablemente se van a seguir presentando en este sentido bueno les recomiendo una publicación recientemente editada en donde se presenta el caso de una plataforma logística que justamente recaba experiencias de profesionales de logística como ustedes como su servidor donde ellos vierten estas experiencias y todos podemos acceder a ellas de tal manera que ahora sí que no es necesario experimentar en cabeza propia para ganar experiencia para ganar madurez estas plataformas pues aceleran este proceso por eso me parece que son muy importantes y es necesario pues este promoverlas ahora en cuanto a la logística del transporte pues muchos de los que estamos hemos visto ya fenómenos como el que pueden ver a través del video en donde existen cuellos de botella muy importantes y bueno están generados por diferentes factores pero uno que parece bastante increíble es que estos cuellos de botella sean generados por las constructoras que están desarrollando el mantenimiento de las vías carreteras en este caso en específico y esto porque no existe una digamos conciencia del impacto y no existe una coordinación sobre cómo hacerlo de mejor manera del mismo modo pues a nivel local en la distribución urbana de mercancías que ya vimos es muy importante puede llegar a tener tanta importancia como el 30% del costo total de las cadenas de suministro pues estamos viendo que los diferentes municipios están generando sus propios reglamentos para limitar el paso de los vehículos de carga y es entendible las razones por las que lo hacen buscando mitigar el impacto ambiental en ruido en accidentes pero la realidad es que es importante desarrollar un esquema pues más inteligente porque la restricción al paso pues no es la solución ya que simplemente van a generar más costo van a incrementar los costos de las cadenas de suministro y esto al final lo pagamos ustedes y yo como consumidores que somos entonces realmente la solución de simplemente restringir el paso pues no es la más adecuada va a impactar en la competitividad no solamente de las propias ciudades sino del sistema en general aquí un ejemplo de cómo podría hacerse en el caso de las del mantenimiento de carreteras cómo podría hacerse esto desde un enfoque logístico actualmente el proceso de mantenimiento está dirigido digamos el que tiene la importancia pues es el proceso administrativo es decir el proceso de licitación y asignación del contrato de mantenimiento este pues está digamos guiado por la disponibilidad de recursos una vez que se hace la asignación del contrato pues este puede digamos empujar el inicio del mantenimiento en un periodo valle del flujo de tráfico del segmento carretero en cuestión o puede ser que caiga en una temporada pico y hay que ejecutarlo pues antes de que termine el año entonces esto genera pues los cuellos de botella que vimos anteriormente la propuesta desde el enfoque del valor logístico de la infraestructura es darnos cuenta de que tenemos que causar el menor daño a esos flujos para mantenernos competitivos y en este sentido detectar dónde están esas temporadas valle y a partir de ahí con la temporada valle más importante pues hacer una retroplaneación que nos permita establecer cuándo deben iniciarse los procesos de licitación y asignación de contratos de tal manera que alcancemos a llegar para hacer un mantenimiento en una temporada en la que se cause el menor impacto posible a las cadenas de suministro ahora cómo hacer esto cómo podemos determinar esto bueno nosotros creemos que para alcanzarlo podemos partir de la visibilidad de los vehículos de carga es decir obtener datos gps desde los vehículos de carga de tal manera que esto nos permita conocer el proceso logístico o sea imaginémonos que tenemos millones de datos de todos los vehículos de carga circulando en el país y esto nos va a permitir conocer cómo se están moviendo los flujos a través del territorio y una vez con esto pues ahora sí comprender ya que comprendimos los procesos comprender todo el sistema y con ello pues definir pues soluciones más acertadas un ejemplo es lo que está desarrollando el Instituto Mexicano del Transporte en donde pueden se puede identificar a través de esos millones de datos pues la confiabilidad de los tiempos de tránsito entre diferentes sectores de la red carretera ¿por qué es importante esto? bueno pues porque las empresas de autotransporte por ejemplo firman contratos de entregas pactadas donde las demoras son penalizadas imagínense ustedes empresas que están pactando tiempos de entrega que no van a ser cumplidos porque se calcula que la demora más probable al 95% de confianza sea de tantos minutos extra de tal forma que en esa temporada del año a esa hora específica lo más probable es que siempre van a estar pagando penalizaciones cuando esto se puede pues medir se puede medir a través de los millones de datos GPS que de hecho muchas empresas de autotransporte borran de sus servidores una vez que ya han entregado la mercancía entonces imagínense que esta vamos a decir entre comillas basura informática que son los datos GPS son muy importantes para hacer analítica de datos y entonces con ello poder no solamente comprender en qué temporada del año en qué semana en qué día y a qué hora van a encontrar cuellos de botella en qué segmentos de la infraestructura muy importante porque además no solamente permite que las empresas puedan estar conscientes de en qué momentos pueden estar incumpliendo los contratos que firmaron pueden de hecho firmar mejores contratos desde un inicio pero también la autoridad puede establecer en qué tramos de la infraestructura es importante poner atención y en qué temporadas del año entonces se puede hacer incluso un análisis predictivo sobre esto ya hemos hecho una publicación que ustedes pueden consultar y que aquí les dejo la referencia si están ustedes interesados tiene un caso de estudio que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es así entonces que se ha estado proponiendo la creación de la unidad de inteligencia logística es decir una un grupo de especialistas de técnicos que van a estar recibiendo información datos GPS anonimizados no les permita identificar a la empresa pero simplemente puedan comprender cómo se están moviendo los flujos y con ello este grupo puede establecer la información que comenté anteriormente para toda la la red de la infraestructura que se que se tiene en una determinada región por otro lado otra de las preguntas que se hizo a estos expertos fue sobre la ventanilla única del comercio exterior la BUSEM conocida como BUSEM se les preguntó que si se estaba ayudando a los exportadores a los empresarios exportadores y que si pensarían que tendría sentido tener esta misma lógica pero para los inversionistas es decir tener una ventanilla única para inversionistas la respuesta fue pues unánime si tendría sentido que existiera una ventanilla única para inversionistas dentro de los comentarios se señaló que bueno la automatización es positiva ya que agilice y reduce la corrupción aunque también mostraron pues cierta incertidumbre dijeron bueno la centralización es peligrosa y puede tener como resultado el terrorismo fiscal sobre esto bueno yéndonos ya a nivel latinoamérica qué es lo que podríamos pues entender cómo podría latinoamérica aprovechar esta oportunidad qué países podrían aprovecharla bueno una de las preguntas fue cómo se visualiza al resto de américa latina frente a esta oportunidad y por ejemplo el caso de brasil analizando un poco bueno información publicada por el banco mundial y editada por atlántico pues podemos ver que brasil está muy enfocado en sus exportaciones hacia china y luego hacia eeuu el caso de méxico específicamente tiene un enfoque mucho mayor hacia eeuu por otro lado bueno desde el punto de vista de la facilidad para hacer negocios en este este informe que se publicó en el 2020 bueno pues se tiene a méxico en una posición en lugar 60 a brasil en el 124 tenemos a colombia a perú argentina también ubicados en otras posiciones más abajo con áreas de oportunidad a desarrollar en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura bueno este a brasil se ve como un país con una con un mejor posicionamiento en cuanto a infraestructura y posteriormente ya ubicamos a méxico y a otros países pero de manera general pues ellos lo que mencionaron es que brasil tiene una buena base de proveedores locales que le da una buena ventaja también que tiene menores costos de logística entonces si se fijan pues son dos elementos bien interesantes que discutimos previamente y también bueno si se mencionó que tiene un menor posicionamiento geopolítico ante el contexto de un G2 y bueno pues en este sentido ya haciendo un balance pues realmente piensan que tiene iguales oportunidades que méxico para aprovechar lo que sería esta reorganización de las cadenas de suministro a nivel global recientemente Ford ha cerrado este pues varias plantas de producción tres plantas de producción en brasil y esto pues es una pues digamos ya es un mensaje es una un indicativo de cómo se están reorganizando las cadenas de suministro ahora sobre la pregunta de ve oportunidades para los países centroamericanos ya sea suministrando a los eeuu directa o indirectamente a través de méxico bueno hay que resaltar que en esta crisis solo cuatro países y todos de ellos centroamericanos aumentaron sus exportaciones o sea realmente los países centroamericanos durante este tiempo han tenido vamos a decir que un buen desempeño entonces si es importante este pues observarlos este y tomarlos muy en cuenta en esta reorganización de alguna manera la respuesta de estos expertos fue pues este las dos opciones no que ya que están avanzando en mejoras regulatorias al comercio exterior implementando zonas libres y con un proceso de integración regional pues los ven realmente como este una región que puede suministrar a eeuu de manera directa a través de sus puertos o indirectamente a través de méxico si méxico les ofrece las condiciones logísticas pues adecuadas para utilizar los servicios de logística que méxico pues debería poder ofertar no pero para esto pues requiere aumentar sus capacidades en logística en infraestructura de transporte y logística y sobre todo en coordinación y sincronización de los diferentes actores ahora sobre en qué sectores y en qué condiciones pues mencionaron que en el sector textil y la agroindustria y este a través de méxico pues usando los servicios logísticos que méxico les puede ofertar entonces si se dan cuenta pues méxico ya sea porque se instalan en su propio territorio o porque se puedan instalar en la región de centroamérica u otros pues tendrían la necesidad de mejorar sus servicios de logística en fin que bueno como comentarios finales pues este si quisiera resaltar que este pues se pudo digamos rescatar dentro de las ideas que estuvieron planteando estas personas encuestadas que es necesario tener planes de continuidad de las operaciones no solamente las empresas para mantenerse para garantizar que se van a mantener operativas ante las diferentes interrupciones también las ciudades porque las ciudades finalmente ofrecen el contexto de operación de esas plantas aquí hay una relación muy fuerte entre la parte industrial y la parte territorial tenemos que saber que las cadenas de suministro no están desconectadas del territorio por lo tanto también lo que el territorio ofrece es parte de la competitividad de las cadenas de suministro y esto en resumen significa que los actores privados no van a volverse competitivos de manera independiente si tomar en cuenta al territorio y al mismo tiempo el sector público no puede buscar hacer competitivo un territorio si no se sincroniza con el sector privado otro elemento importante es que ahora se ve al sistema de salud como parte de la resiliencia logística es decir que ya es un elemento estratégico de la logística porque pues es la que provee digamos una pues el flujo de recursos humanos que van a finalmente a operar los sistemas de producción y de logística si bien es cierto que se ha hablado mucho de la automatización robotización la inteligencia artificial pues durante un buen tiempo todavía los seres humanos seguiremos siendo muy importantes para que los sistemas de producción y logística se mantengan operando y si buscamos que sean eficientes pues vamos a tener que mantener una buena salud en el recurso humano es así que entonces se habla de promover la adopción de lo que se denomina el COVID officer que tiene que ver con esta persona o este equipo que va a estar buscando que el recurso humano se mantenga sano para bien del mismo personal pero también de todo el sistema de producción y logística ahora algo importante que fue digamos señalado es que las empresas exportadores tienen una gran tarea y es la de dar el ejemplo a través de certificarse en OEA Citypad IMEX etcétera para que otras empresas más pequeñas pues los vean este digamos como un ejemplo y sigan sus pasos incluso se habló de invertir en un departamento de cumplimiento aduanal dentro de las empresas y pues desde luego hicieron énfasis en el desarrollo de estas unidades de innovación rápida en fin que bueno pues para cerrar en un reciente artículo publicado por el profesor Paracana pues hace mención de que bueno en la siguiente ola de la globalización Asia está liderando está en la cabina pero pues más importante que preocuparnos quién está liderando quién va a liderar es sobre todo estar seguros de que tenemos un lugar en esa nueva ola de la globalización por eso es importante los diferentes aspectos que hemos revisado a través de esta de esta charla de esta presentación para poder buscar garantizar tener ese lugar en la siguiente ola de la globalización pues muchas gracias quedo a su disposición tienen ustedes aquí mis datos para cualquier contacto y que sigamos discutiendo sobre este importante tema para el futuro de las cadenas de suministro y en específico de nuestra región muchas gracias y me mantengo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas buena tarde gracias